El geólogo Dionisio Rodríguez afirma que ante los fuertes vientos que se están dando en el país y en esta época seca, el principal peligro son los sedimentos y suspensión debido a la deforestación. También hay que estar atento a las tolvaneras. En algunos departamentos indicó para evitar efectos en la salud. Por ejemplo, la meteorización es cuando se descompone la roca y luego se hace suelo y el suelo se sigue descomponiendo y se hace polvo. Y la erosión es cuando viene el viento y lo transporta. Se lleva las partículas muy finas de un lugar donde se descompuso la roca y aún el suelo y se lo lleva a otro lugar. Y el caso típico de las tolvaneras de león, que ya en este tiempo se van a dar, se están dando y se van a dar más fuerte en todo lo que llamamos el verano, se da porque los cultivos industriales principalmente han sobreutilizado el suelo, lo han triturado en la preparación de la siembra, de tal forma que han convertido el suelo en polvo. Si los grandes huertos, los grandes terrenos de cultivo están al sur de León, desde luego, entonces van a venir las tolvaneras que le llamamos en la dirección sur, 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 este al noroeste, que es en la dirección predominante del viento y va a impactar a toda la comunidad, ¿verdad? O gran parte de la comunidad, desde luego con los efectos dañinos que ya todos sabemos, que son a la salud, pero también a la contaminación del agua y entonces también no solo a los humanos, sino a los animales. Rodríguez afirma que la población y autoridades deben de tomar medidas ante posibles tolvaneras. Entonces hay que reforestar de tal manera que parar el viento antes de que llegue a la ciudad y que no afecte a la ciudad. Y otra de las cosas es no permitir los cultivos en lugares o zonas que luego el viento va a correr hacia las comunidades y lo va a afectar. Hay que cumplir también con las normativas, ¿verdad? Muy importante, las normativas existentes sobre el aire y transporte de sedimentos. Noticias 12, Darlen Tellez.